Hace muchos años en un pueblo mixteca, existía un mixteca llamado Danzandan, él era muy valorable con toda la gente, él le gustaba tener amores, pero la gente no, así es que esta historia les empezó a contar que él fue el flechador de la luna, porque él hizo que el amor existiera, porque hace muchos años nadie se amaba, hasta que dos árboles gigantes ganaron y crearon al primer hombre y a la primera mujer, ellos tuvieron hijos y crearon otros hijos, que tuvieron hijos y más hijos, y así es como el amor existió por ese gran hombre que tenía el valor de hacer todo, porque era un gran valiente y se conoce como el flechador del sol, se volvió rey hace muchos años, era el rey de nuestro mundo y por eso ahora existe el amor, pero lo traicionamos sin saber, por eso tenemos que amarnos y no dejar nuestro amor por siempre. Gracias. 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 Gracias.